Desde los 21 Conapedi se trabajará según la naturaleza y característica del municipio para que se tenga impactos positivos contra el trabajo infantil, afirmó hoy el ministro de Trabajo y Previsión Social, Gabriel Aguilera, tras la entrega de la guía de funcionamiento con enfoque de pertenencia cultural al presidente en funciones, Yafet Cabrera. Según el funcionario, esta herramienta permitirá a los Conapedi orientar su labor con el fin de disminuir este flagelo. No obstante, alcanzar estos fines se requiere el esfuerzo intersectorial e interinstitucional. En esta tercera reunión de la Conapedi quisiera recalcar los logros que todos los que estamos aquí presentes hemos alcanzado este año. Primero que todo es la instauración de Codepetis a nivel nacional. Ya juramentamos 21 Codepetis en todos los departamentos del país, más la Secretaría Ejecutiva que se encuentra aquí en la sede central. Entonces tenemos 22 mesas de trabajo. Este es un logro de todos porque, como yo lo mencionaba, Virginia, cada una de las entidades que están aquí se ha manifestado positivamente y se ha integrado a la participación activamente dentro de los Codepetis. A decir de Aguilera, se han priorizado las acciones en los departamentos más afectados del país, punteada por Alta y Baja Verapaz. El tema del trabajo infantil, el mayor índice está ahora actualmente en Alta Verapaz, Baja Verapaz y también en departamentos del occidente del país. Entonces el mayor reto, digamos, es lograr enfocarnos en territorios donde se ven más afectados por este flagelo y lograr reducir este flagelo al máximo y ser posible erradicarlo. Esa es la meta que tenemos. Como bien se indicaba, esperamos cumplir con la meta del año 2025 para lograr un avance mayor en la temática. No sé si tal vez la licenciada Caballera nos apoya con la respuesta de los productos. La entrega de la guía se dio en el marco de la tercera reunión de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, la cual fue dirigida por el presidente en funciones, Jafet Cabrera. Como usted sabe, pues la naturaleza de nuestro país es particular y es diferente a la de otros países y esto realmente nos sirve como una herramienta para aclarar esto con pertenencia cultural, sobre todo en el área rural del país. Queremos que se respete también las culturas, las tradiciones, siempre y cuando también se respeten los derechos de los niños. Entonces, es muy importante que logremos que los codepetis se empoderen de esta herramienta, la implementen y la socialicen en los diferentes municipios del país. Así que, pues, agradecerle por el apoyo, por su liderazgo de esta Comisión Nacional y por la gran entrega de la guía. Muchas gracias y felicitaciones a todo el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias.